Más que el de Miguel Indurain, este era el sueño de todos los españoles, ver a un ciclista de nuestro país coronado de rosa en Milán como vencedor de un Giro de Italia. Indurain acudió a este Giro que arrancaba en Génova con el objetivo de ponerse a punto de cara al Tour de Francia. El Giro era preparación, aunque evidentemente el Navarro también soñaba con vestirse de rosa. Y ahí estaba, a las primeras de cambio, Miguel Indurain como líder del Giro italiano. Las imágenes corresponden ya a la cuarta etapa, el primer test verdaderamente duro y selectivo entre Arezzo y San Sepolcro, donde Miguel Indurain va a demostrar a todo el mundo que es también el gran favorito para el Giro. Es su primera comparecencia en la carrera rosa al año siguiente de haberse proclamado ganador del Tour de Francia. Había arrancado el Giro en Génova, con ocho kilómetros de prólogo en el que se impone Thierry Marie por delante de Miguel Indurain. Cuarto hace otro español, Juan Llaneras. A la tercera etapa, Chiandri, italiano, se proclama vencedor. Indurain se viste de rosa. Y aquí está en pleno esfuerzo el Navarro en esa cuarta etapa, ya como líder del Giro de Italia. Y como no podía ser de otra manera, Armand de las Cuevas, el francés, vuelve a rivalizar con su compañero de equipo en las filas del Vanesto, por la victoria parcial en este test cronometrado. Armand de las Cuevas, que acaba de doblar al italiano Lely, viste ahí el maillote tricolor de campeón francés. Y marca ya uno de los mejores tiempos a mitad de recorrido, que es sin duda el mejor cuando se presenta en la línea de meta. Indurain vestido de rosa, cumplimentando ese trazado camino de la histórica ciudad de San Sepolcro y demostrando que el poderío exhibido en el Tour de Francia no había sido mera casualidad. Indurain llega a Italia dispuesto a demostrar al mundo entero que en esta carrera también puede conseguir la gesta de ser el primer español en auparse a lo más alto del podio en Milán. El padaleo rítmico del Navarro, el maillote rosa, son imágenes que alegran la vista de cualquier aficionado. Indurain tiene como rival a este hombre, Franco Chioccioli. No en vano, el toscano ha dado un recital portentoso el año pasado, ganando de punta a cabo el Giro de Italia. Franco Chioccioli no es un superespecialista contra el crono, pero es sin duda un escalador excepcional. El tiempo del italiano, magnífico en la línea de meta, 51 minutos 48 segundos, es en principio una referencia. Pero hay otros tiempos mejores porque él no es un hombre para ganar este tipo de cronometradas. Miguel Indurain sigue teniendo como referencia la de Armand de las Cuevas, pero también buscará como objetivo tratar de desbancar al máximo a sus rivales, que no son otros que Claudio Chiapucci, el propio Chioccioli, Giovannetti, Giuponi, en fin, los hombres que en ese momento mandan en el ciclismo italiano. Y Miguel sabe que en el test cronometrado es donde puede alcanzar su mayor diferencia, aunque en el Tour, su primer Tour, ha escrito ya páginas importantes en la alta montaña. Conviene recordar aquella su fuga en Val Luron, acompañado precisamente del italiano Chiapucci, que le va a abrir las puertas a su primera victoria en la carrera gala. Indurain, seguido siempre por Eusebio Unzue, director deportivo en el equipo Vanesto, aconsejando los desarrollos a utilizar a lo largo de este exigente trazado entre Arezzo y Sansepolcro. Y el último esfuerzo de Miguel Indurain, que va a confirmar que no es rosa por un día. Indurain va a rebajar claramente en 32 segundos el registro de su compañero de equipo Armand de las Cuevas. La llegada a la ciudad de Sansepolcro, los aficionados italianos que manifiestan su tifo de admiración por el hombre que llega al Giro como ganador del Tour de Francia, y el tiempo final de Miguel Indurain, que le va a ratificar como líder de la carrera rosa. El último esfuerzo de Miguel y su tiempo, 49-32, ahí veíamos a Vladimir Panizza, excorredor, tratando de mantener un poco el control de la meta y mitigar el ritmo terrible de Miguel Indurain, que recibe de nuevo el maillot rosa. La malla rosa del Giro ha ganado con 32 segundos de ventaja sobre Armand de las Cuevas y 34 sobre el francés Logan Besot. Chiappucci ha entregado un minuto y nueve segundos con relación a Miguel Indurain. Chiocholi, el hombre que ha asombrado al ciclismo italiano en el año anterior, entra en la meta con dos minutos y 16 segundos de retraso sobre Miguel Indurain. Comienzan a marcarse las primeras diferencias. Y la carrera controlada por los hombres del Banesto transcurre sin grandes sorpresas con victoria de Cipollini al sprint, luego de Franco Bona, posteriormente de Bontempi, de Cipollini otra vez, repite también Bontempi, Lucho Herrera que ganan el Terminilo, Pañín, Leóni... No varían las cosas a la espera de la alta montaña. Y estamos ya con la lluvia como protagonista, camino de Corvara a Alta Bavilla. La etapa de los Dolomitas que nos va a presentar ya a los primeros atacantes de este tour. Ahí está el Copino, Franco Chiocholi, enorme su parecido con el gran Fausto Copi. Ahí está Leonardo Sierra, el corredor venezolano, que ya ha demostrado su extraordinaria condición como escalador. Y ahí aparece firme Miguel Indurain a la rueda de Cipollini. Y los dos protagonistas, Franco Bona y Bruno Cornilet, en pleno ataque a la jornada Dolomítica. Una jornada en la que se van a poder ver ciertamente las posibilidades de unos y de otros. Y el poder de aguante de Miguel Indurain, cuando los grandes escaladores del ciclismo italiano, los Chiocholi, Chiappucci y compañía, hagan su aparición en esta y en sucesivas etapas. Marcan el ritmo los Carrera para Chiappucci y los Mercatoni, con Bruno Leali tirando de Flavio Giuponi. Ahí va Giovannetti a rueda, ahí va Leonardo Sierra, ahí aparece el Copino. Chiocholi siempre a la rueda de Miguel Indurain. Chiocholi lleva el Dorosal número uno, ese es Giuponi, siempre también a la rueda de Bruno Leali, tratando de marcar un ritmo fuerte, mientras Bona y Cornilet se mantienen en cabeza. Bona busca su victoria, segunda victoria, en este Giro de Italia. Es un buen escalador, aunque indudablemente no es un corredor que vaya a ser rival descarado de Miguel Indurain en la lucha por el Giro de Italia. Y el grupo selecto, el grupo de los elegidos, de donde demarra Yvonne Ledanois, el francés del equipo Castorama, que tampoco le va a preocupar a un Miguel Indurain, que tiene siempre a su apoyo a dos franceses que van a ser sus lugartenientes en las etapas de montaña de este Giro de Italia, Gerard Rie y Fabrice Philippot. El intento de Yvonne Ledanois, los saltos de otros corredores, como Maximiliano Lelli y compañía, que también quieren dejarse ver en el Giro de Italia. Ahí está Maximiliano Lelli, uno de los hombres que va a alcanzar un magnífico rendimiento en este Giro. Y ahí está Marco Giovanetti, el hombre que ha conseguido la victoria en la Vuelta Ciclista a España, que ahora defiende los colores del Chateau d'Axe y que intenta sorprender desde atrás a Miguel Indurain, Giovanetti que correría en España en las filas del Seúl y el cuyo equipo conseguiría precisamente una victoria en la carrera española. Indurain siempre en las primeras posiciones, y Kiocholi, Hamstein, Capucci y compañía, soldados a la Rueda del Navarro que tiene que hacer ahora ya sin compañeros de equipo el trabajo de ir abortando uno tras otro los intentos que se producen en la etapa. Ahí llega Indurain precisamente a la Rueda de Giovanetti, formándose el grupo perseguidor, el grupo de los elegidos llamados a tener un papel importante en este Giro de Italia. Giovanetti, Indurain, Kiocholi, Hamstein, Lely, Juponi, Chiappucci, y Udo Boltz. En las primeras posiciones de la carrera siempre detrás de los dos hombres que son protagonistas, Franco Bona y el francés Bruno Cornillet. El ataque ahora corresponde, como no podía ser de otra manera, a Claudio Kepucci y otra vez la malla rosa saltando soldado a la Rueda del Diablo. Se le ve a Miguel Indurain firme en su pedaleo y son etapas que sirven para contrastar lo que después el Giro va a venir confirmando. Indurain también está pletórico en la alta montaña y que se le ve sobrado para neutralizar uno tras otro los ataques de sus más directos rivales. Ahí es Indurain el hombre que tiene que marcar la carrera. Ya es el favorito del Giro de Italia aunque en un principio se cuestionaba si Miguel iba a acudir con ambición clara de victoria o simplemente buscando su preparación para el Tour de Francia. Vuelve a atacar Giovanetti y vuelve a responder en primera persona implacable un Miguel Indurain que en esta jornada está acabando con la moral de sus más directos rivales. Lo ha intentado Lely lo ha intentado Giovanetti por dos veces lo ha intentado Chiapucci lo intenta Chioccioli. El Toscano que es un formidable escalador de marra con una fuerza extraordinaria después de que Indurain se haya desgastado pero ahí está otra vez la malla rosa dispuesta a demostrarle al último vencedor del Giro de Italia quién es el hombre que manda en carrera. Mira para atrás Chioccioli y se encuentra Indurain se encuentra Chiapucci llega Giovanetti llega Giuponi llega Hamstein Indurain es el dueño y señor de los Dolomitas. Mira para atrás como diciendo a ver si salta otro y ya no queda sino a Giuponi porque lo han intentado todos y uno tras otro han visto como el Navarro se muestra sencillamente intratable por delante Franco Bona ha soltado ya a Bruno Cornillet y se dirige hacia Corvara Alta Badía en medio de la lluvia y también de la expectación de los aficionados italianos que quieren que su pequeño y gran escalador repita la victoria que ha conseguido una semana atrás en Sulmona. Cornillet está ya fuera de pelea y detrás en el grupo de los favoritos Miguel Indurain parece haber mostrado claramente sus credenciales a aquellos que esperaban a la alta montaña para tratar de acabar con la primacía del campeón Navarro en la clasificación general. No solo les ha dominado en las pruebas cronometradas sino que también en la alta montaña Miguel parece inexpugnable aunque queda por supuesto recorrido por delante como para esperar nuevas intentonas. Se cruza por Campolongo y Bona es siempre cabeza de carrera. El descenso del puerto parece entrañar alguna dificultad dado lo resbaladizo del mismo y algunos de los hombres intentan poner de nuevo en apuros a un Miguel Indurain que vuelve a tomar la responsabilidad de la caza sin arriesgar en exceso pero demostrando un extraordinario dominio de la bicicleta en un terreno que es una verdadera pista de patinaje allí donde Franco Bona intenta también administrar la ventaja con la que ha cruzado por la cima de Campolongo que se va viendo paulatinamente reducida por el empuje y los ataques que se producen por detrás. Corniguet es alcanzado en el descenso por Miguel Indurain. El Navarro negocia con extraordinaria facilidad cada una de las curvas y demuestra un dominio realmente asombroso de la bicicleta en un terreno en el que también tal vez sus rivales esperaban ver flojear al campeón español. No hay opción la etapa se va a salvar sin grandes agobios para un Indurain que comienza a creer en sí mismo. Ahora tras este recorrido es cuando Indurain se obsesiona de verdad con la victoria en el Giro de Italia. Hasta esta etapa posiblemente Indurain prefería estar esperando un poco los acontecimientos porque su objetivo como no estaba mes y medio después en el Tour de Francia. Indurain ha demostrado en la primera gran etapa dolomítica que anda en su vida como el que más y que él es el gran favorito para el Giro de Italia. Franco Bona se acerca a la línea de meta el compañero de Franco Kiocholi y Miguel Indurain controla a todos sus rivales. Uno tras otro han tenido que inclinarse ante el ejercicio de superioridad exhibido por el último ganador del Tour de Francia. Ni la lluvia ni la dureza del recorrido ni el peligro del descenso Indurain se permite incluso el lujo de esprintar a todos sus rivales y de llegar pisándole los talones materialmente al vencedor de la etapa Franco Bona. Llega este en un tiempo de 6 horas y 29 minutos y apenas unos segundos Miguel Indurain esprinta por delante de Chiappucci y de Giovannetti. El mismo pierde unos pequeños segundos en la línea de meta por delante de Cornillet de Giuponi y de Maximiliano Lenni. El último ganador del Giro de Italia ya sabe sobradamente quién es su gran rival. Bona ha ganado la etapa Indurain se mantiene firme al frente de la clasificación general pero lo que es más importante ha demostrado que va a resultar muy difícil arrebatarle su privilegiada posición aunque les quedan aún etapas duras por venir. El sprint final de Miguel Indurain superando a Claudio Chiappucci es una muestra del insultante poderío que el Navarro está exhibiendo en la carrera rosa. Y aquí estamos desde Corvara hasta Monte Bondone donde nos encontramos con el Paso Pordoi la cima copi del Giro de Italia. Ha variado ligeramente la temperatura no es que haga calor ni mucho menos en las cumbres dolomíticas pero al menos no llueve. Son los hombres de la Ariostea los que parecen tratar de mantener un ritmo fuerte de carrera para ver si Lely es capaz de poner en apuros a Miguel Indurain. Giorgio Furlan ha lanzado su ataque prácticamente de salida. El italiano que ha ganado este año la flecha balona es un corredor de temperamento de clase y extraordinariamente apto para este tipo de recorridos. En el grupo perseguidor vemos como sus compañeros de equipo están intentando controlar un poco la carrera y tratando de evitar que no se produzcan saltos. Lely Filippot Gerard Rullet en un grupo perseguidor tras el ataque del corredor italiano y Furlan que ve como su diferencia va aumentando considerablemente. Seis minutos y diez segundos. No es un hombre que le inquiete en absoluto a Miguel Indurain. Ariostea busca con la acción del italiano una victoria parcial porque su hombre fuerte sin duda es Maximiliano Lely. Y ahí está Kiocholi no quiere esperar otra oportunidad y lanza su poderoso ataque en un terreno donde el año anterior ha escrito una página ciertamente imborrable pero Indurain vuelve a mostrarse intratable. En la barra sabe que le cae toda la responsabilidad de la carrera y está dispuesta a aceptarla y al violentísimo ataque de Franco Kiocholi responde con una seguridad impresionante Miguel Indurain al punto de que incluso el propio Claudio Ciappucci tiene problemas como los tiene Tonkov sino así Roberto Conti que se lanza en persecución de Kiocholi de Indurain y de Claudio Ciappucci que ha llegado a la rueda de la malla rosa simple y llanamente porque Kiocholi ha parado en su intento. Se va haciendo el grupo selectivo y Roberto Conti que es el líder del gran premio de la montaña hace el trabajo tirando de ese grupo en el que vemos a Bruno Cornillet cerrando el grupete. Indurain siempre con Filippotti ríe pendiente de las evoluciones pero es él cuando se hace la selección definitiva quien tiene que volver a estar atento de los ataques. Giovannetti lo intenta como el día anterior e Indurain vuelve a responder en primera posición. ya no se ceba tanto en cada uno de los ataques consciente de lo que le puede esperar sino que marca un ritmo tremendo que siguen con dificultad los Kiocholi Chuponi y compañía. No hay forma de poner en apuros a Navarro aunque entre todos tal vez pueda pasar algún momento de debilidad. En ese grupo vemos a Ramon Chubonzalez Arrieta Amstina Chuponi a Kiocholi y Giovannetti que acaba de ser neutralizado por un Indurain que ya no necesita saltar sino simplemente acelerar la marcha. Ramon Chub integrante del equipo español del Festina intenta probar fortuna sabe que él no es un corredor a vigilar porque no es un hombre que vaya a poner en apuros a Miguel Indurain que bastante tiene con ver las evoluciones de Kiocholi Chiapucci y Giovannetti. Esas son las piernas de otro compañero de Miguel Indurain Armand de las cuevas en el grupo vemos a Bona a Kiocholi a Tonkov camino de Monte Bondone de Marra el ruso Pavel Tonkov tampoco es un hombre que pueda poner en serios apuros a Indurain aunque si es un corredor bien emplazado en la clasificación general el demarraje de Tonkov termina por abortar el intento del corredor de la Ariostea y fuerza a su vez la marcha de Armand de las cuevas Lely es superado Armand pone una marcheta más dura para evitar nuevos saltos de hombres como Kiocholi o Chiapucci mientras que Tonkov después de superar a Lely se va en busca de lo que ha de ser la segunda plaza porque Furlan por delante está administrando ya una sustanciosa diferencia Fabrice Philippot el compañero de Indurain mira para atrás esperando acontecimientos y Furlan corona el penúltimo puerto de la jornada difícilmente se le va a escapar ya la victoria de etapa como difícilmente van a ser capaces sus rivales de poner en apuros a un Miguel Indurain que en este segundo asalto dolomítico también se muestra intratable como el día anterior camino de Corvara a Altavaría el tifo italiano hacia Giorgio Furlan que se aproxima a la línea de meta del Monte Bondone en una de las etapas más duras y exigentes de esta edición del Giro de Italia Furlan va a ganar destacado con más de cuatro minutos de diferencia sobre el grupo que le persigue en el que están los grandes favoritos en el que por supuesto Miguel Indurain se mantiene firme y seguro ese es el momento de la llegada del corredor de la Ariostea equipo dirigido por ese viejo zorro y gran mago del ciclismo italiano que es Giancarlo Ferretti Ariostea logra su victoria parcial con Furlan mientras Indurain controla a todos sus rivales en este Giro de Italia Chioccioli acelera la marcha cerca del puerto pero Indurain siempre a su rueda echa mano del cambio intenta saltar por el durísimo demarraje de Franco Chioccioli que va a ser segundo sin embargo en la línea de meta demostrando que todavía es un rival a tener en cuenta por su explosividad en la alta montaña queda ya muy poco terreno para meta no pueden cobrarse diferencias pero el Copino vuela con enorme potencia en busca de la segunda plaza mientras por detrás vemos a Chiocci a Giovannetti a Indurain llega a Chioccioli a 4'19 a 4'22 cruza la meta Chiocci Giovannetti Indurain Chuponi Conti y Hamstein más atrás ligeramente retrasado el vencedor de la jornada anterior el italiano Franco Bona Furlan en el podio e Indurain que no pierde ni un solo segundo con relación a sus más directos rivales sigue ahí emplazado en el primer lugar de la clasificación general sigue con la malla rosa del Giro de Italia las próximas etapas esperan en terrenos alpinos decimoctava etapa Bercelli Monviso otra vez la alta montaña y otra vez los grandes protagonistas Hamstein haciendo la andatura como dicen los italianos y Armand de las cuevas marcándole el ritmo a Miguel Indurain ya vemos en el grupo cabecero a los hombres ilustres y a Pucci que le ha arrebatado la malla de la montaña Roberto Conti Giocholi Bona más atrás Giovannetti Maximiliano Lelli en fin el grupeto de los hombres que andan fuerte en este Giro de Italia por atrás veíamos también a Piotre Urumov y ahí están los dos hombres que se encargan de hacer el primer ataque de la jornada Roberto Conti y Fabrice Filippo el secante de Miguel Indurain y otra vez en las más duras rampas de la jornada Franco Piocholi tratando de poner a prueba a Miguel Indurain la pendiente es de una exigencia extraordinaria y sin embargo Indurain sube con mayor facilidad que el formidable escalador italiano los dos se quedan solos ya lo han demostrado en la jornada del Monte Bondone que cuando Piocholi acelera solo Miguel Indurain puede estar a su altura y a Miguel se le ve incluso sobrado pero lógicamente prefiere no aceptar el riesgo de colaborar con Piocholi se coloca a su rueda y espera simplemente a que el italiano empiece a perder energías fomento que irán aprovechando los demás para ir llegando a la copia que forma el comando de la carrera ahí es el momento en el que Piocholi intenta demarrar por segunda vez consecutiva pero no hay forma de soltar a Miguel Indurain han cazado a Lely y los tres configuran el trío cabecero en esta etapa en pleno corazón de los altes solo Piocholi parece empeñado en abrir diferencia en forzar la máquina pero Indurain se limita a ir a su rueda y los demás acaban por llegar y entre ellos llega el auxilio de Miguel Indurain Philippot el francés toma las riendas de la carrera y marca el ritmo que quiere la malla a Rosa aunque los ataques por supuesto no van a terminar ahí otra vez Giovanetti intenta poner en apuros a Miguel Indurain pero estamos ya en el último kilómetro y tampoco puede haber diferencias Giovanetti busca la victoria de etapa y su demarraje va a conseguir el resultado deseado tampoco se inquietan los demás en exceso salta Lely en busca de robar unos segundos en la línea de meta y Marco Giovanetti se va a proclamar ganador de la etapa Lely en segundo lugar Philippot Hamstein Indurain en las primeras posiciones a rueda de Indurain Franco Bona Claudio Chiapucci y Franco Chioccioli acercándose a Monviso en un escenario verdaderamente antológico para el Giro de Italia el ataque de Giovanetti y la respuesta por detrás de Philippot poniéndole a Indurain el ritmo necesario como para que no tenga mayores consecuencias la fuga del corredor italiano italiano del Gettorei uno tras otro empiezan a pensar en las victorias parciales se han dado cuenta de que es prácticamente imposible soltar a Miguel Indurain cuando se le plantea la batalla de lejos intentando hacer daño buscar su malla rosa sin embargo cuando llegando a meta se producen los ataques ahí siempre hay mayor posibilidad y Giovanetti ha sacado la renta de este ataque postrero con una victoria parcial que le llena de satisfacción en segundo lugar aparece Maximiliano Lelli e inmediatamente después lo va a hacer el grupo de los elegidos como no con Miguel Indurain otra vez en cabeza haciendo estirar el cuello a sus más directos rivales logrando la tercera plaza por delante de Chiapucci y de Bona incluso Tiocholi pierde un par de segundos en la línea de meta y después de 5 horas y 38 minutos de carrera entra ahí Filipot impagable lugar teniente hoy de Miguel Indurain en Navarro se mantiene firme al frente de la clasificación general Giovanetti recibe sus trofeos en el podio justos trofeos porque ha conseguido por fin la victoria deseada después de mucho trabajo la decimonovena etapa nos lleva desde Saluzzo a Pila en plenos apeninos otra prueba de fuego para Miguel Indurain y otra vez los omnipresentes protagonistas Franco Bona activo extraordinariamente activo es el lugarteniente de Franco Chioccioli en este Giro de Italia está marcando el compás de carrera y Ramón Chugonzalez Arrieta que no ha tenido fortuna el día anterior quiere hoy ser protagonista de la etapa y Miguel Indurain se lo puede permitir pero no va a consentir que Chioccioli le ponga en apuros por eso cuando salta el toscano aparece imperturbable inalterable Miguel Indurain para cercenar de raíz el intento de Chioccioli que marca siempre el ritmo de carrera en las ascensiones porque sin duda está demostrando que aunque no está al nivel del año anterior es el hombre más fuerte en su vida otro demarraje de Chioccioli que mira para atrás y lo ve todo de rosa desgraciadamente para él por delante después del ataque de Ramón Chugonzalez Arrieta ha saltado Udo Boltz el corredor alemán de la Telecom que va a conseguir una victoria importantísima en el Giro de Italia una fuga que Indurain consiente y el alemán que se proclama vencedor de la etapa por delante de Ramón Chug que va a entregar un minuto y 38 segundos en la línea de meta en el grupo perseguidor después de que unos y de otros se hayan vaciado Indurain toma el mando entra Arrieta a un minuto y 38 segundos y por detrás Kiocholi que vuelve a demarrar intentando arañarle unos segundos a un Miguel Indurain que responde y que entra en la línea de meta detrás de Kiochuli prácticamente en el mismo tiempo que sus rivales y esta es la vigésima etapa en Bermania esperamos con expectación otro gran duelo al sol y otra vez este inalcanzable Franco Kiocholi inasequible al desaliente y dispuesto a vender carísima su derrota en el Giro de Italia no ha perdonado ni una sola etapa Franco Kiocholi en todas y cada una de las duras rampas primero de los Dolomitas y muy especialmente luego en los Alpes Kiocholi se ha convertido en un permanente protagonista pero desgraciadamente para él hay un Indurain pletórico que no está dispuesto a concederle ni siquiera unos metros los ataques de Kiocholi han enardecido el Giro italiano pero Indurain se ha mostrado intratable y nos presentamos así en la última cronómetro con Miguel en rosa y con una exhibición que va a dejar atónito a los aficionados italianos Indurain ha salido tres minutos después que Claudio Chiapucci y el italiano va a rubricar su enorme seguridad en la alta montaña con una actuación en la cronómetro que pasará a los anales de la historia del Giro de Italia no queda ni la menor duda en carrera de quien es el hombre más fuerte mucho menos aún de quien va a dominar la prueba cronometrada con un trazado además larguísimo entre Villébano y Milano con 66 kilómetros de recorrido pero los aficionados italianos que se han rendido ante la evidencia de la superioridad de Ilvello Tenebroso como le llaman en Italia van a asistir a un final portentoso del gran emperador Miguel se han quedado contentos el comportamiento de Chioccioli ha sido bravo en carrera Chiapucci ha estado en todo momento luchando por el podio va a ganar el gran premio de la montaña y en fin aunque no se hayan podido repetir las victorias las últimas victorias de Buño y de Chioccioli hay que postrarse de enojos ante el dominio total y absoluto de un Miguel Indurain que va a doblar a Claudio Chiapucci ahí está la escena que los italianos no se acaban de creer sabían desde el primer momento que Indurain era el favorito para la etapa y que le podía sacar una ventaja considerable a Claudio Chiapucci pero de ahí a pensar que el extraterrestre fuera a doblar al diablo a mitad de carrera había un abismo y sin embargo tal circunstancia acontece ante la mirada estupefacta de los gran tifosis italianos que ven a Miguel sencillamente intratable al principio del giro en Génova se cuestionaba si Indurain acudía a la carrera con el firme propósito de conseguir la victoria o simplemente como preparación para el Tour de Francia después de 22 etapas ya no quedaba ni la menor duda de que Indurain quería ganar el chico por primera vez en la historia aquello que estuvo tan cerca de las manos de Paco Galdos primero y de José Manuel Fuente después se iba a hacer realidad Indurain iba a ganar el giro de Italia por primera vez en la historia del ciclismo español para los italianos era un lujo porque no en vano Miguel venía como emperador del Tour de Francia Chioccioli es recibido en el parco Sempione de Milán con el cariño el afecto y el homenaje de quienes han visto en él a un corredor combativo que ha vendido cara a su derrota no ha podido repetir la victoria del año pasado pero los italianos le rinden el homenaje merecido su extraordinario carácter combativo le ha dado alas a un giro de Italia que de lo contrario hubiera estado muy aburrido dada la superioridad arrolladora de Miguel Indurain para que a Pucci ya le viene bien que Indurain le haya doblado a mitad de recorrido porque la estela del Navarro se puede seguir ahora un poco más como referencia eso le va a permitir no ceder tanto tiempo en la línea de meta porque aguanta ahí como buenamente puede y después de haber administrado un poco sus fuerzas la línea que le marca el intratable Miguel Indurain Indurain un Indurain que en este giro de Italia está alcanzando también su preparación idónea para repetir la victoria lograda el año anterior en el Tour de Francia después de su doble triunfo nadie duda en estos momentos ya de que Miguel Indurain es el número uno del ciclismo mundial ha ganado el giro gana el Tour de Francia se muestra intratable en la alta montaña y en las contrarlos parece venido de otro planeta el público italiano que ha recibido siempre con cariño a Miguel Indurain manifiesta también en la llegada de la última etapa el fervor y la admiración hacia este hombre que ha salido tres minutos después que su ídolo Claudio Chiapucci y que sin embargo va a llegar por delante del diablo el tiempo de Miguel lo admite dudas ha rodado a 50 kilómetros de promedio y ha rebajado en dos minutos y 46 segundos el mejor corona la bandera de España luce en Milán Indurain se harta de mallas esta es la de los intergiros la malla azurra uno más de los numerosos éxitos que ha cosechado en Navarra la victoria absoluta y dos triunfos de etapa las dos coronómetros en San Sepolcro y en Milán Indurain que domina la coronómetro con dos 46 sobre Montempi y que es coronado en la capital Lombarda Cepucci a la derecha Ciocholi a la izquierda sus dos grandes rivales en ausencia del también italiano Gianni Buño se rinden a sus pies Italia entera proclama al nuevo campeón Ciocholi a la izquierda Ciocholi a la izquierda Ciocholi a la izquierda Gracias.